qué pasa ragales y por ahí esta semana se ha estrenado la mejor serie de la historia fallout la he visto y es increíble increíble la mejor adaptación que se ha hecho en la historia del cine de cualquier cosa de cómics hoy tengo partidas no nos encontraron de cualquier cosa cualquier adaptación del universo de cómics de animación de lo que sea de lo que sea que se haya podido adaptar de libros lo que sea esta es perfecta la mejor serie de la historia de la televisión aparte de los sopranos por supuesto entonces me ha apetecido mucho jugar y 2025 ojo cuidado y voy a darle la tercera oportunidad al new vegas que dicen que es el mejor fallout de todos no lo sé yo diría que es el 3 por lo que yo he jugado tercera oportunidad que le doy al fallout new vegas porque es la tercera oportunidad porque bueno yo me lo compré cuando salió lo disfruté justico porque justico que locura lo estuvimos esperando como agua de mayo este juego el 3 ya salió digamos que este es como un 3 y medio bueno entonces vale sale fallout new vegas todo el mundo esperándolo genial los legionarios cabrones nada yo me lo pillo el día de la salida estos mafiosos aquí la guerra la guerra nunca cambia cuando el fuego atómico arrosó la tierra aquellos que sobrevivieron lo hicieron en refugios subterráneos no recordaba que fuera ppb diadilla se abrieron sus habitantes partieron hacia las ruinas del antiguo mundo para crear nuevas sociedades estableciendo pueblos y formando tribus varias décadas después lo que había sido el suroeste americano unido bajo la bandera de la nueva república de california se consagró a los valores de democracia y a la ley del antiguo mundo a medida que crecía la república que decían sus necesidades los exploradores fueron al este buscando tierras y riqueza en el desierto del mojave a su vuelta dijeron que habían descubierto una ciudad que no había sucumbido a las cabezas nucleares y que había un muro a lo largo del río colorado la rnc movilizó a su ejército y lo envió al este para ocupar la presa huber y hacer que volviera a funcionar pero al otro lado del río colorado había surgido otra sociedad con bandera diferente tras la conquista de 86 tribus se creó un vasto ejército de esclavos la legión de césar la república lleva cuatro años luchando por conservar la presa ante el ataque de la legión la legión no se retira al otro lado se acumulan las fuerzas arden hogueras y suenan los tambores del entrenamiento el strip de new vegas se ha mantenido operativo bajo el control de su misterioso supervisor el señor house y su ejército de tribus y robots policía eres un mensajero contratado por el mojave express para entregar un paquete en el strip de new vegas como philip con la fallecía un trabajo sencillo se ha convertido en la peor de las pesadillas qué pedazo de voz que tenía pepe media villa tienes lo que buscaba así que paga a lo hecho pecho colega a que no sabes quién se está despertando por aquí hora de hacer caja podrás superarlo puede que los presos se dediquen a matar sin mirar a la cara pero no soy un soplón está claro esta era tu última entrega colega es un juego original en el caso de que no sales de un refugio no eres un como llaman a los del refugio morador del refugio fallout new vegas vale pues como iba diciendo esta es la tercera vez que lo juego porque porque la primera vez que lo jugué en en xbox 360 jugué bastante coño ya me dan armas y todo jugué bastante en unas cuantas horas pero llegó un momento que fue insufrible los paquete tribal añadidos al inventario el tema de bugs era horroroso horroroso abrir una puerta abrí una puerta en el en un con mapeada un mapeado nuevo centrando en una zona nueva que tuviera que cargar un mapa era una lotería o es una lotería en xbox 360 y la primera vez jugué hasta donde pude porque eso de guardar partida antes de abrir cualquier puerta de mierda uff tarde que no es poco hasta el doctor vaya si me gusta muy bien llevas inconsciente un par de días relájate tu tiempo para orientarte será mejor que comprobemos el alcance de las lesiones como te llamas recuerdas tu nombre más o menos mensajero no es el nombre que yo te habría puesto pero oye si te llamas así le llama mensajero sin querer espero que te sientas como en casa en fin espero que no te importe pero tuve que hurgarte un poco en los sesos para quitarte todos los restos de plomo me considero un buen cirujano pero si ves que te falta algo avísame que tal te fue james Ancient rave afro asiático caucasico hispano pero no o clásico face a ver si encuentra una mas o menos ah mira no digo que no a este venga no a bajarlo por la mitad bueno pues lo dejo así lo personal hizo un poco pues aquí debes estar dos horas tío después de estar dos millones de horas color de ojos verde tono después de estar muchas horas a barba y visto barba así está bien y luego no te ves next peinado tupe afeitado monje de punta se pinten túnel bueno pues como iba diciendo me voy a poner afeitado voy que ha pasado total que tuve que a mí este me gusta no puede jugarlo la primera vez por los bugs era imposible 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 y nunca he encontrado a nadie que lo jugara entre 60 entonces fueron pasaron años y dije a los años después voy a darle otra oportunidad a ver si puedo y le di otra oportunidad de que no había parche que no había update que no había actualizaciones dice bueno voy a jugar otra vez a ver qué pasa y nada imposible imposible entonces bueno en general yo diría que bien conseguí que encajar a lo más importante bueno pues yo creo que ya no tiene sentido que sigas en reposo veamos si puedes mantenerte bien muy bien importaría ir andando hasta el final de la habitación hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo despacio no hay prisa a la vamos es una carrera suelta me coño nanana 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 entonces dio la casualidad que lo hablé con bastante gente que sí que lo había jugado en pc y que este juego le encantó le fascinó y lo flipó y me dijeron que lo jugara en pc y casualmente lo tengo lo tengo en pc porque lo regalaron en epic me parece un steam o en no sé en dónde y lo tenía y muerto de risa entonces qué ha pasado pues pues lo que le habrá pasado el mundo que he visto la serie y me ha venido un flash para arriba y digo tercera oportunidad fuerza vamos a darle a cuadrado percepción un vaquero perceptivo siempre sabes si hay alguna mecha de dinámica encendida cerca déjalo aquí aún no afecta a explosivos voy a subir un poco más resistencia hostia voy a subir mira aunque sin carisma para arriba de todo inteligencia lo bajo agilidad es un tiroteo dispara otros seis tipos antes de que les dé tiempo apretar de suerte suerte nada me da igual fuerza vale yo creo que está bien está bien ops vale a su todo final coño ups 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 y ups y aquí sí los valores son normales pero después de lo que te ha pasado yo me daría con un canto en los dientes bueno por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien pero eso no quita que las balas no te hayan afectado de hecho te has quedado medio majara por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas a ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta es un loquero para coger un objeto mielo y utiliza presionar rs estoy en palotes muy bien yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurra perro entrenar casa dar cobijo robar robar objetivo inversión de moler bar cobijo noche fogata sueño fogata dormir tesoro fogata enemigo de extruir machacar queso suizo vaporizar razonable hostia no sé qué poner machacar apuñalar voy a poner que eso suizo porque me vuelo que será algo del de armas y puntuación y tal ligera oscuro pesado rayo hostia que se tiene ligero esté yo madre madre genes bote de galletas berrinche me abote de galleta escudo humano bueno ya tengo algunas frases dime si pasarían por tuyas lo primero no soy de carácter conflictivo de acuerdo no suelo pedir ayuda a los demás de acuerdo gran desacuerdo siempre hago lo posible por ser el centro de atención si me cuesta aceptar ideas nuevas me enfrento a los problemas directamente casi hemos acabado aquí qué te parece si miras esto dime lo que ves una cadena rota una reacción química una soma alumbrando una puerta una herida sangrante una hormiga del céfalo enfadada que ese tío no me acuerdo yo sé que si pones según qué cosas te suben a tributo te los baja de tal pero no me acuerdo el el último hombre barbudo hongo nuclear una cabeza en una almohada bueno eso es todo lo que escribió no tengo nada con que compararlo así que será mejor que eches un vistazo a los resultados a ver si te parecen bien a bueno de puta madre explosivos seguro que no armas seguro que sí conversación seguro que también y ciencia me 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 vale sí ciencia para los los ordeñadores o ganzúa pero bueno está bien está bien sí sí está bien antes de darte el alta definitiva necesito pedirte un último favor vengo quiero que rellenes un formulario me servirá para estar al tanto de tu historial médico vamos es una mera formalidad no espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia ni nada por el estilo dos rasgos bala perdida desde granadas de fragmentación puedes lanzar armas a más velocidad bonachón afronta los problemas pacíficamente claustrofobia tienes miedo a los espacios cerrados coleccionista cargas 25 kilos más seguro pero sufres un menos son tus atributos cada vez que carga que el peso que cargas está por debajo de 160 queda para destruir el lanzamiento potente aumenta cuatro ojos cuando ya expuestas cualquier tipo de gafas tienes más un punto de p sin gafas tienes dos puntos menos joder salga caliente cuando todo saludo nada disciplina con el gatillo cuando esas armas y armas de energía disparas más lentamente aunque con mayor precisión cuando usas armas de energía disparas más rápido aunque con menor joder habilidoso eres habilidoso pero te falta experiencia ganas más cinco puntos en cada habilidad pero pierdes un 10% acumulada hasta ahora pero si no tengo pues esto kamikaze ganas 10 puntos de acción pero tu naturaleza débil blablabla la lengua del logan nadie te va a jubilar porque vas a ser joven nivel 30 por siempre jamás no volverás a engancharte a las drogas y efectuará el doble pero a partir del 30 ya puedes olvidarte de los extras y puntos de habilidad madrugador disfrutan más dos en cada uno de tus atributos especial de 6 de la mañana a 12 de la noche y sufren menos uno por la noche bueno mano dura nada pequeño armazón debido a tu pequeño tamaño tienes un punto más de aje que no sé qué es agilidad pero eres más sucesivo yermo salvaje escenario de los elementos más bizarros y imaginables de la américa posapocalíptica noto para débiles de espíritu ni para temperamentos serios escenario de los elementos más bizarros pues el tema que mucha gente me ha dicho que que la versión de pc va de puta madre no hay bugs ni hay historias donde está el tío y historias extrañas y que es el mejor juego de toda la franquicia y bueno es verdad es chapas es verdad que el 4 es raro aquí tienes esto es lo único que llevabas encima cuando estimulantes algo que no te importe pero leí tu cuaderno creí que así localizaría algún familiar pistólica sólo hablabas de una ficha de platín bueno si piensas volver ahí fuera será mejor que lleves esto se llama pit boy yo me crié en uno de los refugios que construyeron antes de la guerra y a todos nos dieron uno a mí ya casi no me sirve para nada pero después de todo lo que has pasado tal vez a ti te venga bien yo también sé lo que es que te arrebaten algo y ponte esto también para que la gente no se meta contigo por ir con esas pintas la verdad es que nunca ha terminado de convencerme refugio 21 gracias por remendarme doctor nadie que para eso estamos deberías ir a hablar con sonrisas antes de irte de la ciudad ella te ayudará a defenderte en el desierto seguramente la encontrarás en el bar igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano como víctor el tío este de la chatarra que te salvó el pellejo de todas formas si te hieren ahí fuera vente para aquí inmediatamente ya me encargaré yo de curarte eso sí de ahora en adelante procura que no te maten está hecho demasiado tutorial y ovejas te permite jugar en un modo nuevo difícil que aumenta en gran medida la dificultad del juego en este modo los estimulantes sanan con el tiempo y no se pueden curar miembros rotos gullo radaway no elimina la radiación de inmediato la munición pesa y la deshidratación es una preocupante constante este modo se recomienda sólo para jugadores avanzados puedes evitar desactivar modificio en cualquier momento en el menú del juego pero si la activas ahora y lo mantienes hasta el final de la historia principal recibirás una recompensa especial te gustaría activar el modo difícil qué ha pasado vale pues vámonos good springs voy a vestirme que voy en pavotas picadas qué ha pasado no me cuentes historias ojo que tengo cosas eh tengo armas e historias hostia qué pedazo de pistola pues esta me la pongo prismáticos rifle de granada joder no sé por qué me han dado armas ya desde el principio atuendos que sí coño armadura de asalto tribal armadura metálica ligera coraza ligera de cuero no sé por qué me han dado me pongo este hostia mono blindado del refugio 13 me pongo esta me la han dado porque me imagino que la versión de steam que estoy jugando venía con estos extras seguramente pues me pongo esta ahora vamos pues un ejemplo es este abrir una puerta que te carga un mapeado nuevo una lotería el mojave chavales has recibido una señal fragmentada en tu tip boy una transmisión codificada con una especie de corriente interna de pesadumbre que hace que te dura la cabeza a ti te da la impresión de que es una invitación para ir para ir a ver la película de ciencia ficción de la sesión de medianoche del autocine del mojave debes llegar pronto para no perderte los trailers 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 no trailers trailers se ha cargado depre del antiguo mundo tu nivel máximo ha aumentado en 5 depre del antiguo mundo no tengo ni idea tu tip boy ha recibido una señal estas son todos estos son dereces tu tip boy ha recibido una señal unas coordenadas que conducen a las ruinas del cañón al oeste de prim tras las coordenadas aparecen las palabras mensajeros 6 lo firma ulysses se ha cargado el lonesome road tu nivel de chapa ha aumentado en 5 tu tip boy ha sintonizado un emisor de radio de la compañía de caravanas happy trails están buscando a alguien para su expedición al valle del zion hostia pues estos DLCs yo no los he hecho se ha cargado honest hertz tu nivel máximo ha aumentado en 5 mierda arsenal de los contrabandistas el actual conflicto en el yermo del mojave ha impulsado la manufactura de armas los grandes y pequeños comerciantes de armas de la región no paran de traer nuevas armas, tipos de munición y modificadores modificaciones visita a tu proveedor más cercano para examinar la mercancía se ha cargado el arsenal de no sé qué bueno donde tiene que ir hostia que nostalgia eh tío el fallout 3 y el new vegas la música el ambiente me parece estupendo tu pipo ya ha detectado una transmisión de radio que te invita a la gran inauguración del casino sierra madre se ha cargado dead money tu nivel máximo joder pues cuantos DLCs hay tío tu nivel máximo aumentado en 5 que no sé que no sé que es eso que nostalgia chavales hoy bueno y para correr no sé cómo corre eh ¿para dónde te voy? para allá mira los a motos eh ¿qué tengo que hablar con este? no Pete el pachorras ¿qué puede hacer Pete el pachorras por ti? el del traje moderno parecía el jefe eso es todo lo que sé a lo mejor saben algo más en la ciudad un consejo si alguna vez te encuentras con él ten cuidado ese hombre tiene una mirada que hiela la sangre creo que no es de fiar Víctor la máquina inofensiva ¿máquina? no hagas caso a Trudy cree que hay algo oculto en ella pero yo creo que no es más que una vieja reliquia inservible era buscador hasta que decidí establecerme aquí para escapar de la RNC ahora me lo tomo con calma y ayudo con los bramanes y los muflones muflón me parece que era la cabra eras minero bueno vamos por acá el colegio ah no sé si es del Fallout 3 o de este había saqueadores a saco qué cosa más bonita joder y por ahí bueno no te preocupes solo muerde cuando yo se lo ordeno Cheyenne el doctor Mitchell dijo que podías enseñarme a sobrevivir en el desierto voy a ir por Feina no me apetece estarme mucho rato con los tutoriales nos vemos fuera detrás del bar esta actriz no me acuerdo cómo se llama pero siempre la recuerdo por Michonne la flecha intermitente de la brújula indica la situación del objetivo colono desapareció la mujer hostia se ve suave se ve bastante bien el juego bastante bastante bien se mueve muy suave eso es un muflón eh dónde está esta señora me va a enseñar a disparar ¿ves las botellas de zarza parrilla en aquella reja? zarza parrilla e intenta tirar un par oh esa es la idea apunta por la mirilla ¿qué? ¿cómo que no? prueba agacharte y no moverte apuntarás mejor hijo puta bueno algo es algo pero no creo que hayas venido hasta aquí solo para aprender a pelear por botellas de zarza parrilla oye tengo que ir a echar a unos cuantos jecos del suministro de agua esos malditos bichos se pegan como lapas ¿por qué no te vienes? ahora vamos finalizar tutorial ah finalizo tutorial sonrisas yo quiero un perro reúnete con Trudy no sé en dónde se llene ¿dónde está el mondiga? este juego lo que lo que tuvo lo que tiene es que ya te puedes hacer tú la munición es un coñazo se acabaron las buenas maneras si no me entregas a Ringo pronto iré a buscar a mis amigos y arrasaremos este lugar ¿entendido? lo tendremos en si le pegó un tiro en la cabeza ahora mismo ¿qué pasaría? ahora si no vas a comprar nada vete oh mierda no me ha dado tiempo quería volarle la cabeza de verdad la verdad es que has causado un gran revuelo me alegro de conocerte te doy la bienvenida al Prospector Salón no he oído bien lo que has dicho ¿de qué va todo esto? estoy intentando que de Spring no sé qué no mucho aparte de que son un puñado de gorrones que esperan que la casa los invite a unas rondas aunque al final conseguí que pagaran de acuerdo uno de los grandes Khan tiró mi radio al suelo por accidente y no ha funcionado desde entonces los que me atacaron dijeron ¿dónde iban? estaban discutiendo sobre ello pero el tío de la chaqueta de cuadros los mandaba a callar parece que venían del norte por Puebla y Jansion en ese caso no les culpo por no querer volverse ¿y esto por qué? toda la zona está infestada de bichos que se vuelven locos cuando les disparas normal ¿no? los mercaderes evitan ese trecho de la I-15 como si estuviera radiactivo que por cierto podría estarlo perfectamente entonces ¿a dónde se dirigieron? no lo escuché muy bien pero el líder hablaba del strip maldita sea había un tío que quería llegar allí y evitar la I-15 tendría que ir hacia el este y subir por la carretera 93 ¿quieres ver chumbis pasar a la radio? claro aparentemente no le pasa nada pero yo diría que está rota por dentro puedes sacarte unas chapas con ello me encantaría escuchar lo que pasa en el mundo y al señor New Vegas que es un auténtico caballero ¿a qué se dedica? además de ir para acá y para allá juraría que no hace nada útil no sé por qué le interesas pero yo me andaría con ojo nunca ha ayudado a nadie antes venga va no te cae bien suele ser amable pero no me fío de esa actitud de vaquero risueño me parece todo un poco extraño por no ha ido bien no ha ido bien lo que has dicho ¿de qué va todo eso? parece que nuestra pequeña ciudad se vio arrastrada hacia algo de lo que no queríamos formar parte hace una semana vino un comerciante Ringo dice que ha sobrevivido a un ataque hombres malos que le persiguen y un sitio donde esconderse pensamos que estaba en estado de shock y le ofrecimos un lugar donde quedarse en realidad no nos esperábamos que alguien viniera a por él hmm Cobb no es que se haya quebrado la cabeza buscando creo que teme que Ringo le prepare una emboscada lo cual probablemente sea de la pólvora ¿por qué nos cargamos a Cobb y acabamos con esto? ¿te refieres a liquidarlo? no es nuestro estilo aunque Cobb no sea más que una basura que fanfarronee o amenace lo que quiera ¿qué vas a hacer? algunos como Sani defenderán a Ringo si solicita ayuda pero no la ha pedido sinceramente espero que se cuele en la ciudad una noche y se lleve a los bandidos de la pólvora por delante ¿bandidos de la pólvora? en realidad son pandilleros la RNC se los trajo de California para trabajar en las vías del tren el problema es que darle un puñado de dinamita y pólvora a unos convictos no es la mejor de las ideas se fugaron muchos hace poco tiempo muchos de ellos permanecieron juntos para armarla bien y a eso es a lo que nos enfrentamos ¿dónde está Ringo ahora? se ha atrincherado en la gasolinera abandonada de la colina muy bien y si ha ido de Ringo ¿qué pasa? si pudieras sacar a Ringo de este lío te harías con una reputación bastante decente en Good Springs incluso podría ofrecerte un descuento de acuerdo ayudar a Ringo también cabrearía a los bandidos de la pólvora y son muchos los amiguitos que tienen por ahí venga voy a ayudar a Ringo Ringo Star aquí ¿qué hay? terminal ¡uh! ojo cuidado vámonos ¿qué? ¿vas a quedarte una temporadita más por Good Springs? necesito llegar hasta Prim ¿puedes recomendarme alguna ruta? claro toma la ruta del sudeste y sal a la autopista Prim es la ciudad al sur con la montaña rusa se ve de lejos las patrullas de la RNC mantienen despejada la carretera pero yo que tú tendría el arma a mano nunca se sabe con quién te vas a topar si dejas la carretera cualquier bicho podría saltarte te sugiero continuar por la autopista en cuanto puedas ¿no tendrás por ahí algún trabajo que pueda hacer? la voy a abrir ¿una revista sobre cerrajeros? venga va caga fuerte básicamente cazo jecos pobres jecos bueno los jecos los recuerdo muy asquerosos que corrían a dos patas y tal bastante asquerosos vale venga misión troleo de la ciudad fantasma ofrécete a interceder por Ringo con los bandidos de la pólvora que más busca fuente de invitación ah no todos estos son los DLC se fueron por allí averigua que te han encargado no sé qué vale película de ciencia ficción hostia investiga la sesión de medianoche del autocinema jave ojo cuidado eso puede ser muy interesante la reunificación viajar a las ruinas del cañón cerca de Prim expedición de Happy Trails encuentra el jefe de la caravana no sé qué la inauguración nada tiroteo venga voy a hacer esta me voy a cargar a todos esos cabrones para allá que suave va el juego va mucho más suave que en Xbox y cómo corro tío o no corro no corre este mamón no eh espérate temas armas rifle de alimañas no yo quiero algo más bestia eh 12 9 de daño 9 de daño 16 machete machete venga esta hostia no he recordado tan buena ambientación tío realmente me apetece jugar me apetece jugarlo realmente qué es eso del suelo plantas ahora se ve viejuno desde luego se ve que me ha dado un tiro en el cuello se ve viejuno no te acerques más quién eres y qué quieres hacer conmigo te voy a moler la cabeza no soy el enemigo si es lo que me preguntas siento lo del arma me has pillado desprevenido eso es todo hemos empezado con mal pie qué te parece si volvemos a empezar jugando al divertido juego de las caravanas no sabes jugar vamos a saco sí pero no parece muy fuerte dicen que teme que le dispare desde una de las ventanas cuando lo vea y tiene razón la cosa se complicará cuando aparezcan sus amigos no podré con todos ellos en un tiroteo qué vas a hacer con respecto a los bandidos mi caravana regresaba de california rumbo a la sede que tiene la compañía en new vegas cuando nos asaltaron ni siquiera dijeron soltad las armas y manos arriba antes de empezar a disparar nos defendimos bien pero eran demasiados abatí unos cuantos bandidos antes de huir así que supongo que sus amigos se vengarán qué vas a hacer con respecto a los bandidos voy a escabullirme todo lo que pueda suponiendo que la ciudad no me arroje a los lobos claro no tengo ninguna oportunidad yo solo contra la banda tal vez le puedo echar una mano si solo fuéramos los dos acabaríamos compartiendo tumba pero si se uniera más gente de la ciudad hostia ya me acuerdo de esto tienes que hablar con todos y convencerlos y entonces hay como una guerra final un tiroteo muy bestia y fin estaba pensando en mí en realidad ¿quién me va a proteger a mí mientras yo te protejo a ti? preguntaré por ahí empieza con sonrisas ella ha sido más amable que la mayoría de por aquí me voy a ir a hacer la misión principal coño ¿qué ha pasado? estado objetos misiones misiones esta se fueron por allí averigua los detalles de entrega que te han encargado con el admin del Mojave Express en Prim habla con Víctor en Good Springs sobre tu rescate vale encuentra los que han intentado matarte voy a jugar un poco a la prisión principal y ya está si solo es para hacer un poco de remember ¿es por ahí o me estoy yendo de a tomar por culo? si cabra coño si que está lejos del robot que recuerdos de correr por el yermo coño es por aquí seguro ups ¿qué hace ahí arriba? ah mía no ahí es donde empieza el juego de hecho ahí es donde el robot me encontró eh colega permíteme decirlo ¿qué aspecto más bueno tienes? gracias por sacarme de esta tumba ¿cómo te las has apañado para encontrarme? en mi vida he visto un robot como tú de nada siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en Apuros ¿cómo te las has apañado para encontrarme? iba dando un paseo esa noche cuando escuché ruidos en el viejo cementerio vi a un grupo de tíos que parecían muy malos así que me escondí cuando se fueron te desenterré para ver si todavía pataleabas como vi que sí te llevé rápido al doctor en mi vida he visto un robot como tú soy un Securitron modelo de seguridad de Robco 2060B si ves alguno de mis hermanos diles que Víctor les manda recuerdos adiós feliz viaje bueno este es el cementerio abritura necesitas una pala aquí descansa a verla Sara Debir Filman señor J.R. Smith rib no lo veo mer horn o algo así eh un casco ah no un bola de nieve ves me sonaba a mí que aquí había algo has encontrado una bola de nieve de Mojave edición limitada para muchos estos extraños objetos de la preguerra no son más que bolas sin valor pero por lo visto algunos coleccionistas pagarían una fortuna por ellos keep out y me sacó de aquí esta era la tumba mía vale y esto son cervezas botella vacía salsa parilla salsa parilla vale pues vamos a sackback vámonos estamos muy lejos a tomar por culo venga va let's go no quiero hacer tampoco muy largo mira que me gustan a mí los cementerios no quiero hacer muy largo eso que son perros ahí a lo lejos no quiero hacer muy largo no quería hacer muy largo el vídeo llevo 42 minutos bueno vamos a matar perros sarnosos quita coño ah son coyotes coyotes tontos lo maté lo rematé para allá antes de adentrarte más en el yermo podías revisar tu personaje sí voy a editar el nombre mensajero no no me deja escribir ceguaz ahora sí termina no sé si es por caminar que hay por ahí otro colote no sé si es por caminar o porque avanzas en el desierto pero está bien que te diga oye 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 estás seguro qué puntería más mala coño 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 mira qué sangriento este juego tío por aquí tiene que haber otro odio las toco tocho moscas aquellas asquerosas hostia garganta de diablilla paso 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 me acuerdo que el asier me decía que que no desenfundaba nunca pero asier como puedes no desenfundar tío como puedes moverte por el pueblo no sé si los los npcs reaccionan si vas armado I know uno de los trucos cuando aparece un enemigo tú sacas el bats y te dice más o menos por dónde puede estar le daré tomas un sorbo de tu fiel no sé qué cantimplora y no sé qué bueno se la metí por el culo hostia está bien porque veo enemigos a bastante bastante lejanía está bastante bien creo que de seguir la carretera y para ahí y para abajo hostia ahora también te digo que los mapas se ven bastante vacíos ha cambiado el tema del videojuego claro este juego es del 2008 puede ser 2009 por ahí por ahí también por eso va tan suave realmente es un juego antiguo lo he puesto a tope a tope de gráficos todo lo que da el juego bueno llegamos a la carretera hay una persona dos personas viaje rápido has descubierto varios lugares puedes volver rápidamente a los lugares descubiertos con el mapa mundín del pit boy creo que hay gente aquí dentro puerta asaltos en caída libre de jean aquí cojones si salta por los aires ya no hay nada que hacer ah son bandidos si salta por los aires ya no hay nada que hacer si salta por los aires ya no hay nada que hacer los mato a ver que pasa coño ahora a dormir vilipendiado hostia a ver si ahora no podré hablar con ellos vale me da la pela eh dinero tal 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 un rifle no ya tengo rifles eh fuera nada pues voy a abrir esto dinamita para mi he perdido karma en hambre hostia que avión más chulo que chulada de avión bueno sigamos voy a ir por la carretera como buen Mad Max vacío mierda estos son bombas miércoles buena tarde joder puta para mí para mí para mí para mí para mí para mí un revólver oh sí también 12 me gustan a mí los revólvers me cago en la puta ojos de gato piñones voy cojo y me cago esto ves leer nota la nota pone no se ven muchas patrullas por aquí últimamente lo que significa que escasee el botín nuestra gente cree que deberíamos hacer algo pronto seguimos los caminos del norte dirigimos hacia la strip de apuntas ya no estoy en la banda pero tenemos que seguir juntos me molaría o dormir o curarme a ver si hay alguna cama por aquí oh yeah baby oh vale tinta de armadura cartucho 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 más que la hockey no la quiero traje soldado básico de la banda de la pólvora no me da igual que me des mal karma tío voy a dormir una horita con dormir una hora ya está bien ya te curas vámonos por ahí veo coyotes corriendo qué tranquilidad qué paseo más rico no son gecos asquerosos mierda esto coño es tan ver que es asqueroso me parece un pie eso me da un pie no sé qué paso oh he subido el nivel venga pues mira voy a subir armas a ciencia conversación ganzúa medicina y reparación venga ah mira don juan combate casos un 10% de más de daños a los femeninos entrenamiento intensivo poder asignar un punto cualquier atributo recarga rápido las armas se cargan 25 más rápido soltero confirmado en combate casos un 10% si no estás en combate aprendizaje rápido ojo viene para acá no yo no mato por deporte yo si mato es por algo más tocho moscas esas como las odio las odio a muerte por aquí hay algo más que no veo oh pelea 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 hostia la ha matado pero vamos sin mirar muy bien muy bien bueno yo creo que ya estoy llegando o que aprim si aprimo de tu prima el coño de tu prima 51 minutos de vídeo oigo tiros hostia me acuerdo me acuerdo esta es la base qué está pasando en prim varios convictos de la cárcel que hay más arriba han tomado la ciudad bueno están todos muertos o escondidos además hay otras dos tribus de saqueadores causando estragos en la zona lo más seguro sería volver a wood springs no deberías estar protegiendo la ciudad o algo puedo cuidarme sin ayuda de nadie tú mismo con tu mecanismo pero luego no te quejes de que no te avisé tú mismo con tu mecanismo pues vale tengo que entrar ahí pero por dónde se entra ahí por el otro lado ¿no? entiendo que hay que cruzar el puente tú mismo con tu mecanismo joder todo robar tío no quiero robar que me baja el karma he de decir la verdad y es que mis armas favoritas en el fallout siempre han sido las los rifles mira aquí hay otro tío tía ah no tío tío cuando me dieron cuando me dieron esta misión esperaba que hubiera algo más que juegos de hacer pues vale hostia montón de minas maldita sea no 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 desactivar minas es fácil y da experiencia no una locura de experiencia pero da experiencia que había que tomar pero si esto esto está bien no 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 veo yo malvados a mierda me gusta su casco más criada porque no tengo pero ¿cómo puedo fallar? a dormir se echa a dormir para mí para mí para mí esto no esto sí pistola temporizador nada aquí no te quedas tú que me acuerdo yo mucho de este sitio no me acuerdo yo mucho de este sitio no sé que te trajo a prim joven pero piénsate lo mejor la ciudad se ha ido al infierno o si me suena este hombre bueno responderé a lo que pueda sabes donde puedo encontrar la oficina de correos desde luego además de mi tienda llevo la oficina de correos al menos así era hasta que todo se fue a la mierda trabajo moja lo siento pero ahora mismo no tengo nada de trabajo no te has que hablar así he perdido un paquete que tenía que entregar te diré lo que pueda puedes enseñarme alguna orden de entrega muéstralas así que te refieres a uno de sus paquetes ese trabajo olía raro pero no pudimos rechazar las chapas que tenía de raro unos hombres me roban el paquete eran unos matones y uno con traje de cuadros han pasado por acá bueno ahora que lo mencionas hace unas cuantas noches vi a alguien fuera hurgando en busca de suministros de suministros que vio a un tipo bien vestido pasar con algunos de los chusmas de los grandes can hablaban sobre una ficha ese 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 lo mejor que puedes hacer es ir a hablar con el ayudante Beagle Beagle desde que llegaron a la ciudad empezó a recopilar notas sobre ellos ah rondaba por el Bison Steve cuando el guaperas de tu novio entró quizá haya oído hacia donde iban que tiene de raro ese robot vaquero nos hizo contratar a seis mensajeros cada uno llevaba algo distinto llevaba un par de dados una pieza de ajedrez cosas así me pidió que enviase una nota a la oficina del express en el núcleo para contratar a siete mensajeros para llevar baratijas o eso parecía cartas dados la cancó no es otro tipo más grande con una cara en la pantalla y hablaba más como tú o como yo procura que no te disparen típica frase hostia saca un arma ¿por qué? ¿por qué saca un arma tío? en fin coño no puedo cambiar la cámara para verme el GP muy buenas muy buenas pues nada zagales lo voy a dejar aquí porque se me va de madre llevo 57 minutos de vídeo y solo quería jugar un poco y ya está se ve un juegazo la verdad es que va muy fino va muy ligero se ve muy bien y voy a seguir jugando me apetece jugar a un fallout así que voy a seguir jugando a este y nada zagales espero que hayáis visto la serie que es la mejor serie de la historia y que juguéis a algún fallout al que queráis la experiencia va a ser buena siempre menos con el 76 que es una mierda y nada pues nos vamos a ver en otro vídeo y por ahí todos bien suscribiros y darme likes que así me hago más grande di 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 di